Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, por eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te trincharás, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Tenemos la bendición, la dicha de poder encontrarnos de nuevo a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tats y a todos ustedes que nos siguen también a través de las redes sociales. Que en este día Dios derrame abundantes bendiciones. Seguimos compartiendo la experiencia de Lucas que nos va narrando la vida de Jesús. Ya Jesús entra a Jerusalén. Ya Jesús está en su recta final de entregar su vida por el rescate de todos. Y por eso llega a la cima. Nos imaginamos que debe ser el monte de los olivos y contempla la ciudad de Jerusalén y llora. Qué experiencia, ¿no? Ahí está la experiencia de Jesús como, de Dios como hombre, ¿no? Que sabemos que Jesús es hombre y es Dios a la vez. Llora al contemplar la ciudad y sencillamente dice, oye, tuvo la oportunidad de ser salvada, pero definitivamente sus ojos están ocultos. Están ciegos como, ¿es ciego qué días que leímos el Evangelio, no? Qué triste, ¿no? Que Jesús se asoma a la ciudad de Jerusalén y llora. Si en este momento Jesús también se asoma a su vida, ¿llorarías? Si se asoma a su familia, a su hogar, ¿llorarías? Porque no está haciendo las cosas bien. Eso sería hoy el mensaje maravilloso, ¿no? Jesús llora al ver cómo la ciudad mata a los profetas. Sus ojos están ocultos a la gracia de Dios, a la oportunidad que Dios le está brindando y así le está pasando a mucha gente. De verdad Dios llora, Jesús llora ante el joven que está perdido en los vicios, que no quiere ver, que vas por un hueco, vas por un túnel, estás perdido, perdida, que se llora ante los padres de familia, ante los hijos que se volvieron rebeldes, llora ante aquellas personas que le perdieron el temor a Dios, que no respetan a los hombres, a la sociedad. Yo creo que hoy Jesús quizás se asoma a Venezuela de una otra manera y yo creo que llora también al ver cómo los venezolanos hoy, muchos los venezolanos viven en esta guerra, en este odio, porque es que tristemente si pudieran matarse y que nada les causara juicio o algo por el estilo, lo harían. Es que se vive en dos bandos y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Un odio que hay entre los unos y los otros que, vuelvo y repito, si pudieran matarse lo harían y aún así todavía lo hacen. Yo siento que también se derraman lágrimas, de parte de Jesús para con nosotros. Y lamentablemente muchos no quieren todavía entender. Por eso que el mensaje que hoy hemos escuchado es eso, es la oportunidad que Dios nos está brindando. Toda esta situación es para que despertemos que no estamos bien, que no estamos haciendo las cosas bien y que Dios nos está brindando la oportunidad. Así nos está dando la oportunidad de enmendar nuestros errores y todo lo demás, pero definitivamente no queremos. Por eso hay una necesidad en Venezuela y por supuesto en el mundo entero, la necesidad de volvernos a Dios, buscar a Dios. Es decir, tenemos la oportunidad. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos está regalando para que el mundo cambie y nuestra querida patria de Venezuela también cambie. Entonces que podamos hacer que todo su mensaje, su sufrimiento de Cristo por nosotros no sea en vano, sino que realmente haya valido la pena. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón también por las veces en que nos hemos cegado ante su sobra, ante sus bendiciones, por las veces en que muchos no han querido aceptar y te han rechazado y no te reconocen. Hoy yo te reconozco y todos te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador. Le pedimos perdón por las veces en que hemos actuado mal. Queremos pues que esta nueva Jerusalén, que la Jerusalén del Cielo, pues siempre esté abierta, dispuesta para todos los que creemos en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.